porque las modificaciones podrían perjudicar las investigaciones en curso. Veamos. Esta vez, el proyecto que modifica la ley del crimen organizado fue aprobado por mayoría en el Pleno del Congreso. Esta propuesta había quedado en suspenso de la víspera al superar los votos en abstenciones sobre los votos a favor y en contra. A pedido del presidente de la Comisión de Justicia, Américo Gonza, fue votada nuevamente. El legislador aseguró que esta propuesta no perjudicará las investigaciones en curso. Los que están en investigación seguirán en investigación. Finalmente es en la instancia de juzgamiento donde el juez va a decidir qué ley le corresponde aplicar. Lo que estamos haciendo más bien es aquí, perfeccionando esta figura para que realmente se juzgue a los responsables, a los culpables por estos delitos. Algunos congresistas presentaron observaciones al proyecto de ley. Uno de ellos es la modificatoria respecto al allanamiento de inmuebles en el marco de una investigación por presunta organización criminal. Con esta redacción que han alcanzado, lo que están intentando es que solo valgan delito de organización criminal aquello que tenga ventaja económica. El segundo tema es que están restringiendo la facultad del fiscal para que no allane los domicilios. Se está diciendo que obligatoriamente debe estar presente el interesado y el abogado. Y eso en la práctica significa recortar las competencias del Ministerio Público. El factor sorpresa se mantiene. Nadie te va a decir cuando te van a allanar. Lo único que se dice es que cuando te allanen, ten un abogado presente para que dé validez a los actos que realiza la Fiscalía y la Policía. El proyecto de ley será sometido a una segunda votación transcurridos los siete días, al no haber alcanzado los votos requeridos para una exoneración.